Hola, muy buenas tardes desde Precio y Volumen.com vamos a repasar la sesión del futuro del mini SP del día de ayer, jueves 2 de junio una sesión que como podemos ver en este gráfico de 30 minutos parece que rompe a corto pero termina siendo un engaño, se gira a largo, recupera esa directriz del movimiento alcista mayor que tenemos de atrás y poco a poco sigue subiendo supera esa directriz bajista desde los máximos anteriores y continúa hasta la zona de resistencia importante en diario y máximos anteriores en este gráfico vemos también como en el after el precio después de los máximos de la sesión anterior realiza este movimiento corto su corrección y cuando empezaba la sesión encontrábamos en la zona de soporte y que hace, donde hace el engaño y vuelve a tener bastantes compras luego de la acumulación vista en los mínimos previos se queda en una B y C y realiza un nuevo movimiento largo también superando la línea 0B de esta corrección mayor en el gráfico de 2 minutos vamos a ver las oportunidades que tuvimos esta es la caída vista en el en el gráfico anterior como llega a la zona de soporte empiezan a salir bastantes compras intenta subir pero no no puede vemos como no hay intención en el lado alcista de momento incluso alguna venta hace el engaño parece intencionalidad pero luego esta vela con tan poco rango todo ese volumen y el precio no sigue cayendo vuelven a haber más compras y además disminuye el volumen no hay intención en el lado corto va confirmando poco a poco las compras que ha tenido incluso en esta vela bajista el precio ya deshace toda esa vela empieza la corrección a ese tramo largo donde volvemos a ver nuevas compras y confirmamos que no hay intención de caer y allí podíamos hacer ya una primera entrada largo aquí pues sale un volumen un poco de todo eso hace que bueno que realice este testeo sobre la directriz de ese movimiento largo sin oferta pues si se aguantó se pudo intentar continuar aquí pues ya hace esta recogida un poco ya cerca de la de la directriz bajista y bueno había que cerrar empieza a salir volumen también precio ya realiza una corrección de grado mayor un B y un C proporcional a ese primer movimiento largo y una vez que supera ese B horizontal también la directriz alcista realiza la corrección a ese tramo y empieza con mínimos crecientes sin oferta pues daba la posibilidad de buscar ahora nuevamente el lado largo salen varios picos de volumen había que salir el precio lateraliza realizando la corrección a ese tramo busca apoyo en la directriz de la sesión vuelve a tener compras y sigue hacia arriba ya bastante cerca de la sesión para poder intentar alguna cosa así que lo mejor era dejarlo esto ha sido todo muchísimas gracias betty de precio y volumen punto com hasta pronto